El altar de muertos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en la zona histórica La Candelaria, en Bogotá, Colombia, rindió homenaje a los escritores mexicanos Juan José Arreola, Sergio Pitol y al colombiano Roberto Burgos Cantor. La presentación del altar de muertos estuvo presidida por la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá, y el gerente del Fondo de Cultura Económica, Fidel Colombia, Álvaro Velarca, y contó con la asistencia de funcionarios de misión diplomática mexicanos, residentes en Colombia e invitados especiales. Sin duda esto nos permite seguir extendiendo la relación, hacer que mucha gente más se involucre en lo que implica la tradición mexicana y nosotros sentirnos muy orgullosos de compartirlo con los colombianos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.